Muy bien, como le comentaba a los directores del DIFI de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Alfonso Borja y Enrique Avilés, ayer ofrecieron el avance de los trabajos para acatar las indicaciones de la sentencia de la juez noveno de distrito. Ellos aseguran que se irá a fondo en las indagatorias y en la reparación a las víctimas. Cuando se le preguntó precisamente al vocero del Gobierno del Estado si el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y sus colaboradores estaban siendo investigados, él respondió que por supuesto, esto es una novedad, no lo habían declarado de esa manera. Pero para analizar este y otras aristas del tema, estoy enlazando con mi compañera Kenia Velázquez, que le ha dado seguimiento puntual al caso de la ciudad de los niños en la ciudad de Salamanca. Kenia, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que ayer notamos un viraje en el discurso de los funcionarios del Gobierno del Estado. Hay que recordar que, bueno, se daba sus declaraciones en varios sentidos. Por ejemplo, siempre decían que, bueno, eran versiones lo que aparecía en la sentencia. Ayer en algunos momentos dijeron, bueno, la sentencia está fundamentada en investigaciones que nosotros empezamos, dijo Enrique Avilés, que tanto la Procuraduría como el DIF estatal. Entonces, bueno, ya le están dando otro valor a esto que aparece en la sentencia del amparo, de que se le niega al padre Pedro Gutiérrez Farías, pues el regreso de una niña que había sido quemada de sus manos. También, bueno, otro punto es que siempre utilizaron, es decir, que esta misma sentencia no estaba firme, entonces que no podían hacer muchas cosas y tal. También ayer ya se dijo, no importa que no esté firme, nosotros estamos trabajando por el bienestar de los niños y estamos realizando ciertos cambios. Y bueno, finalmente, sobre la investigación, si el padre o no, recordemos que en todo momento se les había dicho tajantemente que no estaba siendo investigado, pues ayer hubo un cambio también. ¿Qué te parece si vemos lo que ayer pasó ahí en el estudio? Vamos a escuchar parte de la entrevista que realizó Arnoldo Cuellar ayer en este mismo espacio. Pero me permito leer el punto número uno de las, llamémosle así, sugerencias de la juez Carla Maciado Vera. No, recomendación. Dice, el agente del Ministerio Público, adscrito a la unidad especializada en combate a la trata de personas y corrupción de menores, debe investigar los hechos de manera pronta, exhaustiva, dirigente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional. Todos los adjetivos son de la sentencia de la juez, en la cual cuando menos intervinieron Pedro Gutiérrez Farías, Xochitl Chávez Sánchez, Leandro Martín Bermúdez Salmenta y Hortencia Jiménez Cruz. Desde luego no se trata de fabricar culpables, la juez pide que se les investigue. La pregunta es, ¿se les está investigando? Por supuesto, por supuesto. Pero para poder... Y yo pregunto por lo siguiente, Enrique, por la afirmación del padre Pedro Gutiérrez en este audio enviado a sus hijos, como los llama, donde asegura que él no está siendo investigado. Mira, aquí la investigación todavía no termina. Estamos empezando una investigación, hay antecedentes, pero necesitamos tener esa certidumbre. Hoy lo estamos logrando. Te acabo de poner un simple ejemplo de un niño con una lesión en un ojo y esto nos va a permitir ir ganando más la confianza de estos pequeños para poder entonces tener acusaciones directas y puntuales. Listo, Ken, y ahí está un poco de las palabras de Enrique Viles, que vamos, realmente para dejar de pensar que sea una especie de declaración más bien reaccionaria ante el cuestionamiento directo de Arnoldo, Yo creo que lo más importante es que el padre, evidentemente, si se le está investigando, o bien, ni siquiera como un indiciado, como un testigo, digo, obligado al ser la cabeza principal de estos albergues, pues yo creo que es el testimonio natural que la Procuraduría debería de tomar casi de manera inmediata. Y, bueno, finalmente el gobierno estatal, pues en palabras de Miguel Márquez, pues se conocía finalmente dónde estaba. Y yo creo que es parte de lo que llama la atención que esto no quede en una declaración, sino que el padre comparezca como parte finalmente del seguimiento de este caso. Mira, hay un delito del que sí él es directamente responsable, que es, bueno... Sí, sí, ¿te escuchó? Él es responsable directamente, y ahí sí no es testigo ni nada, del cambio de identidad de los menores, ¿no? Así es. Que hay cifras que van de los 130 a los 300, no se sabe, ya dicen que, bueno, que siguen buscando porque son muchos años. Estos los 134, bueno, son como los más recientes, digamos. Entonces, por ese simple, bueno, no es un simple hecho, pero solo por eso sí debería de llamársele al sacerdote a comparecer. Yo lo interpreto un poco con este tema que tiene que ver este cambio con la decisión que hizo la Procuraduría General de la República de no de atraer el caso, sino de realizar una investigación paralela, y sobre todo en los temas que tienen que ver con la federación. Yo creo que sintieron presión, y además, bueno, también la petición que se hizo en días pasados en el Congreso de la Unión, a nivel federal, un senador zacatecano, David Monreal, que dice, hay que investigar lo que está sucediendo en los albergues de Michoacán y Guanajuato, de la ciudad de los niños, porque es evidente que hay graves violaciones. Entonces, él presentó este punto de acuerdo que aún no se acepta, pero que va sumándole a la presión que está teniendo el gobierno del Estado sobre este caso. Yo lo veo más eso, que es como decir, bueno, está bien, vamos a investigar ya, ahora lo que hay que estar al pendiente, tanto las otras instancias gubernamentales como los organismos de la sociedad civil y los medios, pues que en realidad se investigue y que este proceso avance, buscándose la justicia y la verdad para los niños, niñas y adolescentes. Así es. Un poco para sintetizar, Genia, si te parece, a ver, son, yo diría, son hasta ahorita tres vías principales. Una es, las investigaciones que encamina la Procuraduría de Justicia, a decir del gobierno estatal, se concentran en siete casos de violencia física. Estos casos de violencia física son los que ellos han detectado, son los que dicen que ya se están aperturando las carpetas de investigación y donde se concentran al momento. Otra es la investigación que ordenó la juez sobre el cambio de nombre, vamos, el, el, la, pues yo diría, es que realmente ni siquiera se habla de un proceso de adopción, o sea, simple y sencillamente pusieron los, los niños, los nombres de los niños los ponen a nombre con los apellidos del padre en unos casos, según nos indican, y en otros casos a nombre de una de las, de las, de las, de las, este, monjas, monjas, de las religiosas que colaboraban con él. Entonces, ahí hay una, ahí hay violaciones finalmente a los derechos de los niños. Y en otra vía está la investigación por, por trata de personas, ¿es correcto? De la Procuraduría General de la República. Sí, bueno, la Procuraduría está viendo si los temas que tienen que ver con, a nivel federal, se habla de trata, en el boletín no lo especifican, pero bueno, está eso. Pero en el caso de la jueza, la jueza habla de varias vías de investigación, que es el mal uso de recursos públicos, la violencia física, la violencia sexual, este, este, el cambio de identidad, ¿no?, de, de, de los niños. Bueno, es, creo que es la, la que piden más cosas, eh, vistas más, eh, detalladamente. Así es. Entonces, este, bueno, eh, hay que ver cómo avanzan las investigaciones de, de la Procuraduría General de la República y de la estatal. Y hay que recordar que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya ellos sí atrajeron el caso, ya se lo quitan de manos de la Procuraduría Estatal, y ellos son los que están viendo que, bueno, ellos están en una línea todavía más independiente, porque ni siquiera se reúne con las instancias estatales y federales. Ellos van por su propia vía. Entonces, bueno, vamos a ver qué encuentra cada una. Tienes, tienes razón. La Procuraduría General de la República, vamos, entre otros delitos, estaría viendo si deriva a este tipo de delitos federales, vamos, lo que tiene que ver con el contrato, tiene que ver con, con derechos de los niños. Este, vamos, yo creo que lo relevante al final, este, es algo que, que por ahí nos comentaba nuestro, con nuestro colega y amigo, este, Alejandro Páez Varela, de, sin embargo, MX, que tiene que ver con que el que se realice, que se perturbe una investigación federal, una instancia que evidentemente tiene muchos más brazos que la Procuraduría General de Justicia, por obvias razones, pues evidentemente le pone presión a lo que está realizando el gobierno estatal, ¿no? Sí, bueno, y aparte el discurso, digo, era muy evidente este discurso de protección al sacerdote, y bueno, pues no se puede seguir sosteniendo, ¿no? Entonces, tienen que entrar, aunque no les guste, tienen que entrar a la investigación, por lo menos del cambio de identidad de al menos 135 menores de edad. Así es. Y finalmente, Kenia, este, relevante también la actuación de las organizaciones de, de la sociedad civil. Este, yo creo que en parte, finalmente, de las reacciones que tiene el gobierno del Estado, en buena medida, se dan a partir de que se difunde, de que se realice esta rueda de prensa en la Ciudad de México, este, en conjunto de la Red de Protección a Derechos de la Infancia, Redim, y este, NIMA, encabezado por Raimundo Sandoval, este, una muy buena participación que tiene ahí Rebeca Aguayo, este, una joven activista que están realizando estudios en la materia, que están revisando el caso, y pues bueno, ellos finalmente hicieron peticiones muy expresas, muy concretas, sobre las, los niveles de jurisdicción y la responsabilidad que tendría que tener, finalmente, la federación para entrar en estos casos. Y yo creo que a partir de ahí, este, en buena medida, vamos junto con, digamos, evidentemente la presión mediática, que esa finalmente tenía que existir, vamos, una sentencia de esa envergadura, pues no podía pasar, este, desapercibida. Pero la, el trabajo de las organizaciones, Kenia, yo creo que esa es una parte importantísima, ellos siguen en el, en el, en la investigación, ¿no? Siguen en el trabajo. Sí, 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 bueno, finalmente ellos son, son los que han presionado para que se establezcan en estas dos mesas que se han realizado. Ahora va a haber una pausa, digamos, de, de que se van a reunir. La semana que entra viene, de, 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 integrantes de diferentes dependencias federales a hacer trabajo de campo, que serán acompañados por, eh, gente de Nima, y bueno, ellos que son los que han estado trabajando ahí cerca de víctimas y, y de, de la comunidad, eh, bueno, pues serán los que los guíen. Y fue Redim la que presionó, porque no, no querían poner fecha para una siguiente reunión. Y Redim presionó para que en un mes, eh, que ya, bueno, tendrán que tener algunos avances, se vuelvan a reunir y sigan discutiendo el tema. Entonces sí ha sido fundamental el trabajo de, tanto en medios como al interior de, al estar presionando a la federación y al estado, pues tanto de Nima como de Redim. Así es, Gine. Pues bueno, este, yo finalmente, vamos para cerrar este tema por lo pronto. Este, pues bueno, yo creo que también sería preciso, pues, recordar, digo, ayer mientras Enrique Avilés estaba aquí, este, Alfonso Borja, dando su postura, dando el corte de la información, este, al respecto se pronunció el gobernador Miguel Márquez. Este, y yo creo que es importante lo que menciona, porque dijo que más allá de las investigaciones judiciales que se puedan realizar, la prioridad para el gobierno estatal es atender a los menores que se encontraban albergados en la ciudad de los niños. Este, vamos, esto lo dice luego que la Procuraduría, pues, hizo este anuncio que mencionas, este, en el que se inició una crepeta de investigación sobre posibles delitos federales cometidos contra menores en dicho albergue. Este, pese a esto, Miguel Márquez comentó de forma breve, como es habitual, en este tema ha sido realmente muy, muy cortante, no ha entrado de lleno. Bueno, a eso obedece quizás la presencia también del coordinador general de comunicación social, digo, finalmente su vocero. Este, su gobierno continúa atendiendo las medidas cautelares emitidas por la juez federal, Carla Macías Lobera, que nos comentaba, Esquenia, y que no hay inconveniente en que instancias federales participen en esta investigación. Dijo que al final, este, lo que ellos hacen es concentrarse en la atención a estas intervenciones, este, pues, que finalmente son delicadas, tienen que seguir cierto protocolo, el DIF no puede llegar y remodelar el albergue, porque tienen que hacer, tienen que realizarse finalmente las investigaciones, las instancias judiciales tienen que entrar también para tomar, este, el, y tomar, este, el peritaje de rigor en estos lugares. Este, y por otro lado, también el gobernador minimizó el tema cuando se le cuestionó si debe existir alguna sanción para el oficial del registro civil de Salamanca, este, que de alguna manera permitió que el sacerdote Pedro Gutiérrez registrara como propios a estos 171 menores que nos comentas, y que habían sido internados en el albergue. Argumentó que ese caso ya se está resolviendo. Vamos, realmente no, no quiso introducirse mucho en el tema. Eso ya se está resolviendo para Miguel Márquez. Y, pues, bueno, se concentró prácticamente en eso. Que, que vamos, la atención a los menores es solamente una de las obligaciones que tiene como Estado, ¿no? Sí, claro, y aparte, bueno, parte de esto de restablecer sus derechos es, pues, de que haya justicia, ¿no? O sea, no solamente tenerlos en un lugar bonito y, bueno, que les den de comer y los vayan a tener limpios, sino, bueno, que haya justicia para ellos y que las personas que los agredieron, que los violentaron, que robaron su identidad, pues, paguen las consecuencias de estos actos. ¿No? Porque hay que recordar que uno de los puntos que se está tratando mucho con las víctimas en general es establecer pautas desde el Estado para que no haya repetición de estos delitos, sino cómo se inhibe. Así es. Entonces, bueno, es fundamental que haya no solo esta parte, que qué bueno que lo hacen de cuidados físicos y psicológicos a los niños, sino que, bueno, también avance la parte judicial. Así es. Tenemos por ahí el audio de Miguel Márquez. Vamos a escucharlo. Estas fueron las palabras que dio ayer. Prácticamente una hora antes de que sus subordinados estuvieran aquí con nosotros en la revista de la UNA. No hay problema. Nosotros estamos preocupados, ocupados por los niños. La atención es integral. Sí, hemos asumido de manera muy seria, muy profesional. Y, bueno, al final del día, eso es lo que nosotros nos ocupan. No, ya todos los perros mediáticos, todo lo demás que están en el entorno, es algo normal y natural. Nuestra preocupación es ocupación con los niños y en ese sentido. Para que ya no haya otra pérdida, si la PECI no intervenga otra manera, la investigación de la Procuraduría no va a seguir a la parte de la PECI. Yo insisto, yo tengo que hacer lo que establece la ley. Bueno, temas mediáticos, así lo resumió Miguel Márquez, como todo lo que envuelve el tema. Son temas mediáticos naturales. Bueno, preocupante que lo tome como temas mediáticos, cuando finalmente se trata de las varias vertientes que estamos analizando, varias vertientes que refieren en esta sentencia y que se deben de atender sí o sí, como marca la ley, precisamente como lo evoca Miguel Márquez. Pues hasta ahorita es algo del tema, Kenia. Yo te agradezco mucho esta intervención telefónica. Pues vamos a seguir encima, como tú mencionas, estamos en este momento, lo que tiene que ver con las organizaciones, en un impase. Es un proceso en este momento de estudio de lo que se encontró en los albergues, que se intervinieron ya. Y pues esperemos ver qué es lo que empieza a arrojar, qué empiezan a arrojar las investigaciones que hace la Procuraduría de Justicia del Estado, por un lado, y la PGR, por otro. Así es, habrá que esperar. Pues yo creo que hasta que se dé esta reunión, en un mes, a ver qué avances hay. Y bueno, pues creo que viene una parte tranquila. Esperar si la Suprema Corte de Justicia va a traer el caso, también eso es algo que está por definirse en estos días. Correcto. Kenia, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Ahí está, Kenia Velázquez, que le ha dado un seguimiento desde lo legal, desde las obligaciones del Estado, a ese tema de la ciudad de los niños grave, en verdad, que ha tomado una relevancia nacional, sobre todo por sus similitudes, similitudes que también ya fueron documentadas aquí en Zona Franca, con el caso de Mamá Rosa, en Michoacán, un caso muy grave, muy lamentable. Y en los dos casos, se trata de albergues que fueron muy socorridos por gobiernos municipales, estatales y federales en su momento. Curioso también la presencia de Vicente Fox, relacionado con estos dos proyectos, en los que una gran cantidad de recursos fluyeron para la utilización dentro de este albergue, que al parecer no aterrizaron del todo. Había realmente grandes violaciones a niños en estos lugares, que en algún momento se tomaron como iniciativas filantrópicas, iniciativas religiosas de un corte benéfico, humanitario para diversos niños, pero que en algún momento se deformaron. Bien, vamos a mensajes, regresamos.